Obras de arte, piezas históricas Y un ambiente lleno de inspiración y cultura Así es el diario vivir de un museo Debido a la situación mundial de salud Muchos de ellos han cerrado Pero otros se han reinventado Y han pasado a la era digital Ofreciendo recorridos virtuales sin ningún costo Para recrear ese ambiente perfecto en la sala de su casa Hernán Mejía, experto en comunicaciones Nos recomendará 5 visitas virtuales que debemos hacer Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Mejía Y vamos a hacer un pequeño recorrido O los vamos a invitar a unos recorridos virtuales Por diferentes museos del mundo en esta época Que están abiertos para todo el público En Medellín, en Colombia y en el mundo Museos con visitas virtuales Vamos a conocerlos Comenzamos con el Museo Británico Un museo que tiene una historia de cerca de 2 millones de años Y tiene más o menos 8 millones de objetos en su colección Algunos de esos objetos fueron de los primeros creados por el hombre Para obras de artistas contemporáneos Vámonos para el Museo Casa de la Memoria en Medellín Quienes tienen 10 recorridos virtuales Guiados por expertos en meditación Y algunos talleres en paz, memoria y reconciliación Todo esto dirigido a instituciones educativas, públicos y privadas De todo el país El Museo de los Niños en Boston Fue creado en 1913 por maestros de la ciencia Y desde ese entonces hasta hoy Siempre, siempre ha trabajado con maestros Con educadores Aparte de su tour virtual Tiene una cantidad de actividades Para hacer en la casa Y una de ellas se llama 100 maneras de jugar Ese es el Museo de los Niños en Boston El Acuario de la Bahía de Monterrey, México Ellos ofrecen videos de transmisiones en vivo A través de sus webcams Que si uno se pone a analizarlas muy bien En algún momento, mágicamente Se pueden convertir en hipnóticas Pero obviamente hay otras que son Muchísimo más divertidas Y también tienen la oportunidad De ver a los pingüinos y a las nutrias Lo cual se puede convertir en algo muy relajante Y llegamos a Francia Llegamos a París Al Museo de Louvre Donde actualmente Tiene más de 17 millones de visitas A través de su hashtag Numeral Louvre Con V Obviamente, por eso es el museo Más visitado en todo el mundo Cada año recibe aproximadamente 8.5 millones de visitas físicas Y actualmente Tiene más de 14 millones de etiquetas En la red social TikTok Obviamente, allí podemos ver La famosísima Mona Lisa Y su pirámide de cristal Llegamos así a este recorrido Por diferentes museos Y sus tours virtuales A través de Digital Store De Telemedellín Aquí está con ustedes Hernán Mejía Pronto volveremos Con nuestros sentidos A maravillarnos De la expresión De un artista A apreciar sus obras Y sentir el olor Del lienzo Y la pintura De dar nuestra apreciación En compañía Y darle vida A estos lugares mágicos Por ahora Lo podemos hacer Con estos recorridos virtuales ¡Gracias!